Muy buenos días, de hecho ya para hoy comenzamos a ver esas primeras nubes que se aproximan por el noroeste peninsular. Están dejando ya algunas lluvias bastante débiles en áreas de Galicia. Seguirán haciéndolo durante buena parte de esta jornada, también afectando ligeramente Asturias, Acantares, sobre todo por la mañana. Y esas tormentas, esos chubascos, algo débiles, creciendo por la tarde en zonas del Pirineo Aragones, hacia el norte también de Lleida. Pero en el resto de las regiones estamos comprobando como hoy viernes esta primera operación salida del verano se presenta muy tranquila con sol. También sol para Baleares y en canales algunas nubes, algo más compactas, más abundantes hacia el norte del archipiélago. Como decimos, esas temperaturas ya para hoy descienden en prácticamente todo el país. Atrás dejamos esa sofocante ola de calor. Y fíjense cómo esperamos que las máximas en las horas centrales del día descienden incluso 6, 7 grados, especialmente hacia la mitad oeste peninsular. Sin embargo, seguiremos hablando de mucho calor en áreas del sureste. Ayer en Murcia, 42 grados para hoy esperamos situación muy similar, también con mucho calor en el archipiélago Balear. Y este fin de semana, ¿qué sucederá? Pues de cara a mañana esperamos ya precipitaciones más copiosas en áreas del tercio norte, también en los Pirineos, incluso a últimas horas hacia el norte de Girona, con sol, predominio de sol en el resto del país. Y el domingo será cuando incluso se complique algo más la situación y además afectando especialmente al nordeste, con chubascos y tormentas que podrían ser puntualmente más intensos, especialmente hacia el interior de Aragón o en Cataluña. Incluso también algunas precipitaciones débiles llegando a Baleares. Por cierto, que tanto el sábado como el domingo siguen las temperaturas descendiendo prácticamente toda España.